De fin de hoy, ¿dónde se jugará el partido suspendido entre Peñarol y Miramar Misiones por falta de policías? ¿La Mutual exigió nuevo escenario, puertas cerradas o seguridad? El presidente José Mujica dijo que no hubo dolo en el caso de Walter Zimmer, procesado con prisión por el delito de abuso de funciones como intendente de Colonia. Los restos hallados en el Océano Índico no son del avión de Malasia Airlines, son basura y artículos de pesca. El Zunca realizará hoy un paro nacional de 9 a 13 horas tras la muerte de un trabajador accidentado a principios de mes en Paysandú. Opera en el Montevideo Omar Blasi por una falla cardíaca. El hombre de 83 años fue procesado con prisión por matar a su hijo en Maldonado. Fue a la cárcel un cuidacoches que exigía 20 pesos de propina y que amenazó a una mujer en el cordón. El precandidato Luis Lacalle Pou lanzó campaña y dijo que Eduardo Bonomi es el peor ministro del Interior. La próxima semana comenzará la demolición del CH20, según informa el Observador. Liverpool le ganó a Nacional 1 a 0 en el estadio Luis Francini, mientras que Cerro venció 2 a 1 a Cerro Largo en el Trócoli. Los partidos rentistas River y Juventud Fénix se reanudarán este martes tras suspenderse por mal tiempo ayer.